qué onda cómo están qué milagraso hoy ando aquí en el parque ista popo estoy aquí en el paso de cortes y bueno pues hoy la misión es este y estás igual pero vamos a la ruta de los pies este vamos a llegar a la cima de ese volcán tiene cuatro mil seiscientos metros la cifra exacta no me la sé pero ahí les pongo y bueno pues es un recorrido corto relativamente corto son ocho o nueve kilómetros aún no lo sabemos bien hoy lo vamos a descubrir y este y pues es un día bonito hay pronóstico de lluvia y nieve al rato entonces le vamos a tener que meter velocidad y pues listo listo para comenzar listo para comenzar esta esta aventura y bueno pues ahí nos estamos viendo ahí les voy contando cómo está toda esta onda no sé yo estaba en mi camita me despertaron sabes más o menos lo de la ruta de hoy o apenas estás viendo yo pensé que íbamos a subir por los portillos pero es ruta nueva entonces vamos a ver qué tal pinta ya comenzamos a caminar hoy vengo con estos panas el cheque y el marco vamos a hacer la ruta de los pies y pues vamos a darle con todo ya vamos caminando hay unas vistas bien poca madre en serio no no sé la cámara no creo que le haga la justicia el popo se ve bien de huevos disfrútenlo se ve bien chido listo marco que nos puedes decir de este volcán al que estamos subiendo que sabes lo poco que se pasó mucho que es un segmento del volcán extensivo puede decir que es un bueno es que el extensivo no es un volcán en sí es un complejo volcánico que se conforma alrededor de unos 5 o 7 volcanes no se sabe muy bien con certeza porque está muy erosionado debido a la acción glacial que se tuvo hace unos 10.000 y todavía hace unos 5.000 años y pues es un volcán bueno a donde nos dirigimos es parte de la estructura de los volcanes de listasihua se puede decir que es parte del edificio volcánico que no colapsó cuando hizo erupción y es de composición andesítica lo cual lo hizo en su momento un volcán sumamente explosivo y es por eso que no se tiene parte del edificio volcánico ya que se destruyó eso hace cuánto fue esa vez no pero hace unos 500.000 años o menos quizás o sea que un millón de años geológicamente es poco sí o sea en una línea de vida por ejemplo de un ser humano que normalmente se muera a los 65 o 70 años eso quiere decir que para un volcán un una erupción más o menos en cuanto a qué edad lo tendría güey en edad humana o no tiene sentido lo que estoy diciendo pero tendría joven a la niñez ¿no? pues sí pues en todo pues es que los volcanes se forman con erupciones con erupciones constantes durante miles de años entonces en una edad humana pues puede ser de los literalmente de los 0 años hasta los 50, 60 que es cuando se muerde pues el Paricutir nació de una erupción ajá, nada más que el Paricutir es un volcán monogenético y el Istasihua es un volcán poligenético ¿eso qué quiere decir güey? que los monogenéticos normalmente tienen un periodo eructivo de más o menos 5 o unos 15 años hacen erupción y se apagan ¿para siempre? sí, y los poligenéticos tienen erupciones constantes durante cientos de años, miles de años y es por eso que tienen altitudes mayores ¿y cabrón no quieres usarlo güey? que los monogenéticos que normalmente son muy pequeños, son pequeños conos son enanos sí, como Paricutir, el volcán Chitle o la Sierra de Santa Catarina el pupo es poligenético ajá ¿y el pupo qué pedo? ¿por qué lleva tantos años así? sin hacer erupción o sea, hace, pero no una erupción violenta, o sea fuerte ¿por qué no termina por hacer erupción? pues porque sigue bailando por su amada ¿sabes? yo también soy un romántico Marco te entiendo güey ¿sabes? yo también tengo algo de romántico güey jajajaja vamos para allá ahí es la meta vamos para allá arriba ah, qué pendejo, ya lo tenía aquí en la web qué pendejo Marco qué pendejo cuál es el destino de hoy el volcán que se vaya venimos a lista, pero ¿a dónde vamos a llegar? a lista, vamos a llegar a los pies ah, qué pendejo otra vez a los pies de lista ajá qué equipo traes hoy güey para qué güey? ¿equipo de seguridad? o sea, para esta expedición no, todo, o sea qué traes en tu mochila y así cómo te equipaste para hoy pues traigo mi casco ¿y dónde está? está dentro de la mochila traigo el casco, traemos botiquín traigo una cuerda por si llegásemos a necesitar también traigo mi arnés mosquetones eh también eh creo que ese es todo el equipo ahorita que traigo eh bueno, también traigo ordinos traigo la comunicación y pues la vestimenta nada más esta ruta no es tan heavy, ¿no? no no, no, no ¿familiar? ¿principiante? principiante es como subir al Nevado Toluca más o menos tiene la misma la misma altitud es un poquito más más pequeña por unos cuantos metros ajá y bueno la verdad es que la vamos a es expedición no la hemos hecho entonces pero por reseñas y por el mapa vemos que no está tan complicado pero eso lo vamos a descubrir y de ropa ¿cómo vienes güey? solo traigo una capa eh bueno mi capa térmica la de abajo eh después mi mi esta ¿cómo se llama esta madre? segunda capa ajá una sudadera pantalón impermeable botas este botines ajá botitas semirrígidas y y una chamarra y mi impermeable es todo no es equipo de alta montaña pues sí sí funciona o sea si estuviese ya en una situación de que tuviésemos que acampar nada más agregaría una una capa más pero no va a ser necesario huevo al parecer tenemos completos viva el frío 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 sigo avanzando realmente no hemos avanzado nada llevamos como 30 paradas sacando fotos y vídeos porque está bien bonito está muy bonito y el volcán se ve muy verde todo muchísimo sol detrás de mí el popocatépetl estamos vibrando super altísimo en serio muy muy alto si güey que borre toda su información no pues con la de la gopro ahí sigo subiendo qué bonita está la montaña hoy de lo único malo es que no traigo gorra y me voy quemando bien culero y el buff no me está ayudando mucho pero ya estamos cerca de la cima nos me falta un dos kilómetros y estamos ya ya sobre el volcán se ve espectacular está bien chingón llevamos un buen ratito aproximadamente dos horas pero vamos grave y grave la neta es que es una ruta super para super instagram me hable a sacar un chingo de fotos está muy bonito vamos vibrando bien alto igual ya saben la ruta la pueden encontrar en mi wiki log ahí este ahí les dejo el perfil y pues ahí se las describo super chingón ahí les pongo todo lo que deben de saber sobre sobre la ruta recomendaciones que doy para bueno memoria de ropa vestimenta alimentación equipo y este ya ahí sigo ahorita vemos que ahorita les sigo contando qué pedo cómo vas edgar un poquito agitado si es que está empinadita la subida güey está potente la subida pero y ahorita se ve que está un poquito más planito para recuperar aire si seguir dándole pero ahora está muy muy chido el sol si está con todo lo que da ah se ve bien chida esta imagen del cheque ya bajó la nube y está en pinche fría creo que si va a nevar como estaba en el pronóstico y va a llover la buena es que ya estamos cerca pero pues vamos a empezar el tramo más difícil el más empinado son las 10 y media no casi ya las 11 entonces este pues esperábamos llegar a las 11 y media pero no creo yo creo que va a ser a las 12 la cima y esperemos que no nos carga el hielito antes de eso o la lluvia y bueno pues ya ahí vamos ahí les sigo contando ya estamos cerquita estamos vamos a cruzar un collado el collado de aquí de esta montaña que ya es el volcán el de los pies cruzamos del otro lado y atacamos ya de frente a lo que es el este pues la cima de los pies de listas y huatla y ya ya estamos poniendo el equipo de seguridad y ya se va a poner medio intenso y ahí vamos solo que si ya se tapó casi toda la montaña esperamos poderle ganar a la lluvia y el hielo y a lo que caiga ahí vamos raza y ya empezaste el frijol chingo wey cabrón estamos en rayos y tampoco pero si ya se puso bien se puso bien acá ya pega como la grata si como vas wey esta potente lento pero vamos a seguir hasta la luna a huevo esto ya se puso intenso se puso rico esto nada más no vemos la cima esta bien nublado si pero ahí vamos banda todo bien estamos a cuatro por ahí ahorita está la cima muchachos pero no se alcanza a ver ya vamos a empezar a atacar la última parte pero creo que si vamos a llegar a la cima solo vamos a tocar la foto y luego luego a bajar porque se viene la lluvia y tormenta algo así pero ahí vamos y vamos cruzando esa pared si casi como vas wey como lo de la arena que subes dos pasos y regresas un poco si ahí vamos que wey ahí está ya casi ahí está la cima ya llegamos ya nos falta un poquito ahí es la cima muchachos solo hay que llegar ahí ya nada más amigos por acá y llegamos y esta otra cima secundaria todo bien que tal está la vista fenomenal a huevo wey que te pareció este pegue? estuvo chido no wey? no divertido wey no mames me mareé wey divertido divertido apunta a llegar como te sientes? aquí atrás si muy bien pero está subiendo a su punto de punto si wey divertido no mames se ve bien culero wey si toca si tocar cima y nos regresamos estoy si, 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 si si, si a huevo si Solo tocar cima Marco Está de acuerdo, está de acuerdo Vámonos, fuga Nada más que ese último Está bien chingón Nos hizo sufrir Nos hizo sufrir de madres Pero tú bien chido Ya nos faltaba un poquito Menos como ¿Por qué me mareé tanto? Estamos como a un kilómetro ya Menos de un kilómetro de hecho Ya llegamos, pero Solo vamos a tocar, solo vamos a tocar cima Y nos regresamos porque el clima está No está sano, no se ve chingón Entonces hay que bajarlo luego Y todo chingón ¿Cómo estás Edgar? Bien, bien, bien ¿Le sufriste o qué güey? Estoy siendo pesada Para que no se ve No, no, no Estamos en la cima Ahí llegamos Estamos en el punto más alto De este volcán Que son los pies De Lista Zihuatl La verdad es que el nombre Nahuatl no me lo sé bien Solo lo sé balbucear ¿Qué es qué? ¿Cómo dijimos? La cumbre del Amacuilecatl Amacuilecatl Subimos por acá Y la neta Los últimos El último tercio Estuvo muy perro Subestimamos esta montaña De este lado Está el tercer portillo Hacia acá Pero pues no No se ve Edgar ¿Por qué te gusta venir a la montaña güey? Me da una Me da mucha tranquilidad La verdad De estar aquí O sea El desgaste físico Mental Es otro level Y llegar aquí Es una superación Muy, muy, muy chida Y cuando lo haces con amigos Creo que es mejor Es mejor Mejor con gamberros Mejor con gamberrotes Tú, Robert ¿Qué güey? ¿Por qué te gusta venir aquí A la montaña? El más sobrado güey El más caldo Me gusta Uno, por las vistas Dos, por la sensación De libertad Que hay aquí De que puedes mover A muchos lados También me gusta Por el reto físico Que representa El reto mental Que es quebrar Como tus límites Es un reto mental Bueno, hay infinidad De cosas Por las que me gustan Pero La más importante Creo que es por la sensación De estar libre Creo que es eso ¿Te sientes libre? Sí Hoy fue uno de esos días Llega un Doblemente sobrado Lo importante es no detenerse ¿No? No parar güey Exactamente Luego Nos ha pasado que La gente que va empezando Dice No, falta un buen Se ve bien lejos Yo digo que es puro juego mental ¿No? La montaña es Es como 70% mente Güey Sí Sí, sí, sí La neta Sí, en la forma En la que tú Te conectas Con lo que crees Y esa fe Te puede hacer subir Te puede hacer llegar No sé si yo sea un creyente De eso Hay muchas corrientes De creencias Mucha gente comenta Que es por fe Lo hace por Un tema espiritual Entonces En el viaje También habría que incluirlo En el viaje pasado Ocurrió una experiencia Con una viajera ¿No? Cuando salió de la estupa Oh, sí O sea Sin decir quién es Obviamente Puedes contar Como qué es lo que ella vio Yo no escucho Es que Bueno, la estupa De lo que estamos hablando Es que llegamos a una estupa budista En Valle de Bravo Y pues fue una ruta demandante Entonces llegas bastante cansado Y justo llegas ahí A la estupa budista Entonces Me supongo que Con las emociones Que traía De la montaña Al entrar Al templo budista Al meditar un poco Me supongo que tuvo una catarsis Entonces Tuvo por ahí alguna visión Qué padre La neta nunca me ha pasado eso Pero Sería bonito ¿No? Conectar así O sea La verdad Sería chido No la vi triste Yo la vi como Feliz, incrédula ¿No? Son epifanías ¿No? Algo Algo pasó Que la marco Y la neta Qué bonito Haber podido Formar parte de eso Digo Nosotros no estuvimos En lo que ella vio Pero En el viaje Pues ya estuvo A mí me Abrazó Digamos que me pasó Su magia ¿Sí? ¿Sentiste bien cuando te abrazó? Pues sí El abrazo en sí Sí Sí, es padre cuando alguien se abraza Abrácense banda Nunca nos vas a abrazar Nunca Mi compa Mi compa El más falto de afecto ¿Por qué te sentiste bien? ¿Por qué me dieron ganas? ¿Por qué no me dieron ganas? ¿Por qué no me dieron ganas? ¿Por qué me dieron ganas de abrazarnos? Sí, güey Vale La pregunta de nuevo, güey ¿Por qué me sentí bien cuando me abrazaron? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te sentiste bien cuando te abrazó? Porque nunca nadie me había abrazado, güey Es una ruta, güey Todo el mundo dice ¿Cuánto falta, guía? Pero nadie te dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, diablo? Ya casi llegamos al carro Ya están Ya está tronando Más de arriba en la montaña Ahí están cayendo relámpagos Ya Sí, ya Ya estamos Terminando esto Le echamos velocidad Agua Se logró Ya terminamos Cansarillos No nos llovió Son las 3 3 y 4, 3.20 algo así Y pues ya nos vamos Hasta aquí llegó el video Ahí la ruta está muy loco Bueno, ahorita les explico bien Ahorita que me suba la camita Porque ya estoy bien Bueno, con el centro otra Perdona